Música Protocolo Violeta, cada minuto cuenta Cuando pensamos en este nombre, dijimos, tiene que ser cada minuto cuenta Porque efectivamente, cuando hay una desaparición, te decían, espérate una hora, espérate dos horas Y entonces, aquí dijimos, no, aquí cada minuto cuenta Por eso tenemos que estar bien coordinadas y bien combinados Hablar reacciones para combatir la violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres Requiere de convicción, compromiso, esfuerzo y un correcto trabajo de coordinación Entre gobierno, instituciones, asociaciones, iniciativa privada y sociedad Con el protocolo Violeta, desde el momento en que se atiende una llamada Donde una niña, adolescente o una mujer sea víctima de violencia Las y los operadores del 911 Canalizarán el caso al grupo especializado para su correcta atención Se contará con apoyo de las Fiscalías Generales y Secretarías de Seguridad Pública De los cinco estados colinantes Se ha integrado una red de apoyo ciudadano Y la valiosa participación de los medios de comunicación Esta es la primera iniciativa de esta naturaleza que se lanza en el país Más allá de las alertas, de las alertas que emitimos en materia de desaparición En la Comisión Nacional de Búsqueda, con los protocolos especiales Que hemos hecho para dar una perspectiva de género a las labores de búsqueda en todo el país Esta iniciativa puede replicarse en todas las entidades de la República Para este gobierno que tengo el honor de encabezar La garantía de una vida libre de violencia para todas las mujeres Para nuestras niñas y jóvenes es una prioridad absoluta En este sentido, nuestra responsabilidad elemental Es garantizar la seguridad e inseguridad de nuestras niñas, adolescentes y mujeres En todo momento, pero sobre todo cuando se encuentren en riesgo por algún tipo de violencia El protocolo violeta es un esfuerzo del gobierno estatal Pero no es excluyente ni limitativo Sino que homologa criterios con acciones que se emprenden a nivel nacional La coordinación y comunicación son piezas fundamentales En este gobierno, nuestro compromiso es muy claro Trabajar por construir una sociedad En donde todas las niñas, adolescentes y mujeres Vivan una vida libre y sin violencia Qué importante la intervención del señor Secretario de Seguridad Pública, Capitán Anelio En donde no es común escuchar a un Secretario de Seguridad Con argumentos consistentes en cómo actuar en el gesto que se debía Por supuesto, este ejercicio de coordinación no sería posible Sin las y los que integran la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Para todas, para todos ustedes un fuerte aplauso Su titular, el capitán Evelio Méndez Gómez Muchísimas gracias, querido secretario Mi reconocimiento para todas, para todos El capitán Evelio Méndez Gómez Luis Carlos Betrán Luis Carlos Betrán Luis Carlos Betrán near